Música Quieren que ponga el dinero al nombre de mi mujer La mera verdad no quiero, eso no lo voy a hacer No quiero que el segundero al rato se adueñe de Música Yo he visto que cuando muere el jefe del batallón El soldado que el más quiere se adueña de su colchón Gasta el dinero que tiene hasta lo de su patrón Música Yo no necesito bancos para el dinero guardar En las cuevas de mi rancho ahí lo voy a enterrar Si quiere gastar el Sancho que se ponga a trabajar Música Gastaré lo que más pueda con amigos y mujeres Para cuando yo me muera sea más poco lo que quede Bien sepultado en la tierra no lograrán lo que quieres Música Mi dinero en efectivo lo dejo muy bien guardado Música 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 De tanto andar por la vida Y con de mi corazón Están besando los años Música 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 Y a veces te regañó, recuerda que fue tu padre, el hombre que más te amó. Si un día recuerdas al viejo que se preocupó por ti, si de él quisieras un beso y ya no me encuentro aquí. A tu madre pídele uno de muchos que yo le di. Mira por donde caminas, donde no resmale tu pie. Procura seguir mis pasos, donde firme caminé. Y evita topar con piedras con las que yo tropecé. Cuando extrañé a tu padre, que al cielo se fue con Dios. Y quisieras abrazarlo y demostrarle tu amor. Los besos que des a tu hijo, allá los recibo yo. Si un día recuerdas al viejo que se preocupó por ti, si de él quisieras un beso y ya no me encuentro aquí. A tu madre pídele uno de muchos que yo le di.